Enciérrate, enciérrate Camare, yo que te estoy diciendo que venga No, lulu, ven, 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 ahora cierra, ven, lulu Una moneda, no, tengo tres Uy, coches, un mare, no Mano, no tengo metido el puntero Camare Mano, no tenía metido el puntero Lo vi Un capa No hay capa No cuenta, no cuenta ¿No cuenta? ¿De verdad? No, no, no cagues ¿No cuenta de verdad? Lo ruseo o no lo ruseo, uno en el chat lo ruseo, Gabito Rusea, rusea, milor, tres más ruseos, esta huevón Dois capa Bajo, bajo, bajo No cuenta, mano Mira, lo cagues, 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 lo cagues A ver, a ver Oh, es el mismo, huevón Es el mismo que mataste Que mató a Yuke, huevón ¡No! ¡Echete, madre! Es mate, 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 esta huevón Espera, espera, hay más gente, hay más gente Se acuerda, se acuerda que está la charrota, la charrota ¡Luke, ayuda a la puta madre, Lulu! ¡Está curándote, conchete, tu madre! ¡Oh, a la mierda! ¡Tan enamorada a Yuke! ¡Ayuda! Demasiado enamorada a Yuke ¡No, no! Yuke, no Yuke, agarra tirolesa y te vas al... Yuke, agarra tirolesa y te vas a dar, pero para mi cuarto ¿Uke? ¿No? No, Gabito Te he dicho lo que... Te he dicho lo que tú tienes que decirle, pegabo Te estoy enseñando ¿Qué tienes, Gabo? Jamás ¿Qué es amar? ¿Qué es amar para ti? ¿Qué es amar para Dios? ¿Amar es...? Compartir, peburro de mierda Tamare Yo no comparto con Chay ¡Oh, qué ha pasado! Tamare, Gabo Entonces eres ateo Entonces eres ateo Ateo, eres ateo Coñular Coito Dicen, gente Coito No, no usen esa palabra Gente, esa palabra Les cuento cómo me la aprendí Pero, gente Estaba en clase de religión Y yo le dije Yo le dije a la Miss Miss Yo estaba jodiendo mi causa Pero, gente Me estaba rayando Y le dije a Miss Acá mi causa está que habla de sexo En clase de religión Me dijo No hay sexo, carajo ¡Coito! Gente, de ahí me quedé con coito Coito Ya, gente Cuando ustedes quieran así Pulsear una pituca ¡Cállete la perra boca, Yuke! Cuando tú quieras pulsear una pituca Tiene que decirle Ey, Faka, para tener coito Ya lo bajé, lo bajé ¿Ves? Un tiro, ¿para eso vengo? Pero que había, ¿no? Había el trema No lo veo, no lo veo, Yuke No lo veo Ven por el faro, mierda ¡Puta! Ay, Javi, tenés una base Me voy al valoran A la mierda, oye Bueno, vamos al forno Ah, lo mataron de acá Lo mataron de acá Lo mataron del faro Del faro, del faro Yukeven, Yukeven, Yukeven Te necesito para rusher Me lo haré A un tiro, a un tiro, un tiro, un tiro Yoko, un tiro, Yoko A un tiro Están rodeadas, o sea Yuke, rusheo, Yuke, rusheo Yuke, rusheo, rusheo Ay, hay gente en todas partes ¿Firme? Milor, salí Milor, salvate, ¡Puta mare! Ya lo vi, lo vi, lo vi Lo viste, lo viste, no lo viste, Gabito Está escondido, mira ¿Qué tienes imbécil? ¡No! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy, wey! ¡Viene, aquí me curó! ¡Uy, Yuke! ¡Qué fue?! ¿Qué fue? ¡Mierda! ¿Yuke? ¡Oh, no, 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 no! Yo ando puede pasando Qué malo ¡Y tú vives de más allá desde acá, huevo! Tengo cuatro ¡Hola! ¡Lulululú, ven, Lululú, ven! ¡Lul lastreola! ¡No puedo! ¡Oh! Deja los respiradores, ¡hoy! Ya mi absetra to' ¡No! ¿ProQué pasa? ¡Midron, minramo! LULU Sigue viva LULU para ir pues La mierda No, no escucho falar No fala nada en escuadra LULU Mano, fale, date y un No hay comunicación porque Estoy viviendo, así que No hay comunicación en esta escuadra, gente no funciona Pero no es feo, o cambio O cambio de escuadra No hay comunicación No, yo que, que miedo hacer Uy Uy, cucha ¿Quién te pego que no es Gabo? En la antena Ahorita voy, ahorita voy Ahí te he revido, Gabo Gabo, te he revido o compro hielo, dime ¿Qué quieres, el bien para ti o para la escuadra? De ahí se ve tu pensamiento, cómo eres, egoísta Dime, Gabo ¿Pero cuántas fucas tienes? Estoy pensando Tengo tres nomás, elige, el bien para ti o para la escuadra Compra paredes, no vas a poder revivir Igualito Primero eres tú, primero eres tú Tienes que pensar siempre en ti, Gabo, no seas huevón No, yo pienso en ti, yo pienso en ti todos los días Oye, oye, oye Oye, ¿qué pasa? Tan tóxica esta concha ¿Qué tiene, Yuke? Es que es mío, corta Se imagina que Gabito se enamore, ¿verdad? Gente, me cago de lo Richard No A la mierda, Lulú, tanta capa ¿Qué juegas, Lulú, en iPad o en PC, dime la verdad, Pes? PC Ay, checha, qué mulador, qué mulador En MSI A la bien A la bien, be puta madre Madre Puta madre ¿Qué? No, no, no Está huevón, Gabito, te dijo Dijo que tu vieja es puta Dijo que tu vieja es puta Dijo que tu vieja es puta ¿Dónde estás? Yuke ¡Oh, ala, mi Yuke sale ahí, puta madre! No, wey, está Uy, Yuke, hay un Lee Que no... Yuke, que te maten todo menos Lee Puta madre Es cierto que te mate Juancito No, serás menos un Lee No, Yuke No te permiten, Yuke ¿Qué dijiste, Lulú? ¡Ala! Ya me cacharon, ya me cacharon ¡Uy! Gabito, ¿así la van a cachar en tu cacharro? ¿No la van a cachar? ¡A un tiro, mi Lorde! ¡A mare! ¡Cuidado, Yuke! ¡A uno! ¡Uy! ¡Aquí te voy a dar en el partido de pecho! ¡Milor de la derecha! ¡Muy, tuve, por él! ¡Aguro! ¡No! ¡Gabito! ¡Encierra, te encierra! ¡Oh, que puta madre, Yuke! Te estoy diciendo que vengas la repita ¡Mare, oye! ¡Oye, Gabito, trátame bien! ¡No, no, no! ¡Mare! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El Lordón de perra está! ¡Utta madre, Yuke! Acaba matando unos cholos, brother ¡Utta madre, Yuke! ¡Oh, Gabito, trátala bien! ¿Qué tiene, Gabo? ¿Tá que se da cuenta que eres pegalón? ¡No, no, no! ¡Era pegalón! Es que Gabito es pegalón, Gabito ¿Qué pasa que de chibolos su viejo le pegaba a su vieja? ¡No, no, no! De chibolos su viejo le pegaba a su vieja Pero se le ha aprendido eso, pegarle a las mujeres ¡Uy, ¿qué te he sentido? ¡Gabo, está mal! ¡Cáete la perra boca, brother! ¡Está mal, Gabito, está mal! ¡Mutate el juego, Pez, brother! ¡Uy! ¡Esa mierda está más helada! ¡Acá había más hielo que... Más hielo que Tukituki congelado ¡Uy! ¡Uy, su madre que gane de robarme! ¿Dónde está Lulu? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿No, no, qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Helpe, helpe, bro! ¡Go, go, go, go! ¡Let's go, let's go! ¡Eh, eh! ¡Come on, come on! ¡Por acá! ¡Come on por acá! ¡Come on por acá! ¡Come on, come on! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No, no, no, no! ¡Todo menos eso, Lulu, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Lulu, ven, Lulu, ven! ¡Yo te curo! ¡Lulu, ven! ¡Corre, Lulu, corre! ¡Tené el curativo! Ya ahí llegaste ¡Lutea la caja, malo! ¿Qué caja? ¡Ahí está, Lulu! ¿Qué caja? Su caja, dice No, caja le dice Lulu porque es cuadrada, dice No le insultes, oye, ¿qué tienes? No ¿Qué yo dije? No, 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 no Dice ok, guaraní, dice gente Inglés, peputa, marido Y vi en Miami, ya le has hecho ya ¡Come on, come on! ¡Let's go, let's go, Lulu! ¡Help, help, 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 help! ¡Uy, hay uno en el techo, me parece! ¡Hay uno en el techo! ¡Uy! ¡Puncha, sumare! ¡Date y un! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La bajamos, la bajamos, la bajamos, la bajamos! ¡Te remato, te remato, te remato la kill! ¡No, no, mi kill, mi kill me es importante! ¡No, no, no! ¡No remate! ¡No puedes surf! ¡Uy, ayú, 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 ayú! ¡Veita! ¡Vámonos! ¡Oh, qué pasa! ¿Te acuerdas cuando te quedaste? ¿Cuándo te quedaste ahí arriba? ¡No, mamá, que te acuerdas! ¡Ah, te acuerdas, Gabito, cuando me quedé ahí arriba el NFO, ¿o no? Y clasificamos. Sí, sí, sí. ¡Uy, puta madre, Gabito, tú eres fiel! ¡Puta, sumare! ¡Te amo, Gabo! ¡Yo también! No, ya, no te cabrán, ¿qué tienes? ¡No te cabrán, Gabito! ¡Basta! ¿Qué es lo? Ya, ya, perdón. Voy a llorar, en serio. ¿Por qué te pusiste eso? No, 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 por nada. Espera, espera, voy a ver si por ahí hay gente. No venga, no venga, Lulú, no vengas. ¡Puta, madre! ¡No hay pares, peor burro! Lulú, déjamelo, por favor, Lulú. Lulú, por favor, te pido, en el amor de Dios. ¡Sólate, madre! ¡Va a morir! ¡No, Lulú, ven, ven, Lulú, ven, Lulú, ven, Lulú! ¡Esta huevón! ¡Me mata, concha de eso! ¡Mare! ¡Mare!